No te busqué y apareciste Fue tu mirar que quemó mi piel No comprendí que imposible vivir un día más Sin conocer todos tus sueños Sin despertar una lesión en ti Y ahora que el fin estás tan cerca Quisieras compensarte que No importa el tiempo, es el momento Quisiera clavarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más que tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Este es el momento Estás aquí Después de todo Y puedo ver No quieres tú también Acércate Y siente el fuego Que existes muy dentro de ti No importa el tiempo, es el momento Quisiera clavarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Te necesito Te necesito Te necesito No importa el tiempo, es el momento Quisiera clavarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más que tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Más que tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Más que tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!